El 25 de marzo, la sensación latina llega al show más grande de América. Esta temporada, The Voice dará un nuevo giro. ¡Me quiero un equipo, por favor! ¡Sakira! Esta temporada, The Voice recibe una infusión de sangre latina. ¡Sakira! Estuviste increíble. Hola. Hola. Número uno. ¿En serio? ¡Bam! The Voice le da la bienvenida a Shakira. El talento no tiene idea. El estreno de dos noches comienza el 25 de marzo solo por NBC.